Me llamo Matías Marín, soy guía de trekking en Cordillera y guía de altitud de la Asociación Argentina de Guías de Montaña. Estoy trabajando profesionalmente de esto desde 2010. Además soy instructor de primeros socorros en zonas agroestes y en zonas urbanas. Profe de la misma materia en la Escuela de Guías de acá en Buenos Aires. El trabajo de guía realmente me ha llevado por caminos que no esperaba. Me ha hecho vivenciar un montón de cosas que no estaba en mi mente cuando empecé a estudiar esta carrera. Lo hice porque quería tener más autonomía en la montaña y de alguna manera me enamoré de la carrera. Los sentí como propios y hoy día estoy convencido que es mi vocación. Bueno, una vez que empecé a sentir yo la autonomía y la comodidad que tenía en la montaña quise llevar a mi familia, amigos con los que he ido compartiendo la montaña y con los que me daba cuenta que me gustaba hacer eso. Con lo cual empecé a trabajar de eso y a llevar clientes. A veces los clientes en algún momento dejan de ser clientes. Es una profesión que permite conocerse de manera muy profunda con la gente. Todo lo que se comparte en la montaña, todas las experiencias y las vivencias que se tienen con la gente crean un vínculo muy fuerte. Esto me ha ido llevando a que cada vez haga ascensos más importantes o expediciones más largas. Y hace ya tres o cuatro años que realmente me estoy dedicando a lo que son expediciones de alta montaña acá en toda la zona de la cordillera de los Andes en Argentina. Esto fue lo que me llevó a encontrar con Alice, que es una niñita que el año que nos conocimos a fines de 2014 tenía nueve años, oriunda de Ucrania y que quería subir el Ojo del Salado, que es el volcán más alto del mundo. La segunda cumbre más importante en Argentina y la más alta de Chile, ya que es limítrofe. La segunda cumbre más importante en Argentina y la más alta de Chile, ya que es el volcán más alto del mundo.